Va a renunciar. No le voy a dar el gusto, oye. Me declaro de vacaciones. Me fue mal. Me divorcié. Y bueno, de ahí, de trabajo en trabajo, sobreviviendo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Cuide mejor su trabajo, o se va a quedar sin nada. Ya, 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 quietecitos y calladitos. A ver, echando los celulares. ¡Ay, no! No, 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 que está haciendo mi espalda, suélteme. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.